Ah, te entrego mi corazón 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 Los puros escuchadores que murieron Con la vida Viví sufriendo Te quiero mucho Y me fallo en mi pecho De que no voy a dejar Me entrego mi corazón Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Vamos a levantarnos Para él estamos abrindo Para que me acante Vamos ¡Es increíble!